Y las gemelas Aire, más conocidas por protagonizar Gorrión, pues regresan a la televisión con su programa ¿Quién es quién? que va de lunes a viernes a las 11 de la noche por Canal M. Interesa a continuación de esta nueva etapa que nos traen estas dos multifacéticas mujeres. ¡Muy buena noche! Sus rostros ya son conocidos por los peruanos, ambas son actrices, una de ellas recordada por sus innumerables papeles en las series desde el barrio Producciones. Esta dupla que se alejó de las pantallas vuelve luego de más de una década a sus hogares y esta vez lo hacen juntas, recargadas y con mucha más fuerza. Que la gente espere a las 11 para vernos y ver qué sorpresa nueva le traemos. Y que tú esperes a las 11 para estar conmigo. ¡Qué linda! Las gemelas Aguirre dejan el teatro y las novelas por un momento para emprender ahora un nuevo proyecto en Canal M. En un formato fresco y divertido que sin duda dará de qué hablar y donde usted descubrirá quién es quién. Ya no sé quién es quién. Ella es quién. Y ella es Marisol. La idea en verdad es que nunca sepan quién es quién. Solo que sepan quién es el invitado. Bueno, es un programa para que la gente se relaje antes de dormir, la gente se ría un poco. Es conocer al ser humano que hay detrás, ¿no? Detrás de esta profesión. Exacto, porque todo el mundo va a conocer a los invitados porque son gente conocida en cualquier campo, pero nadie los conoce en el sentido humano. Ya está el pan listo en el horno para sacarlo, para que quede delicioso, buenísimo. Dejaron los nervios atrás y se lanzaron a la palestra para recibir con bombos y platillos a su primera invitada, Patricia Chirinos, quien se atrevió a mostrar un lado que nadie conocía, muy diferente a la que nos tiene acostumbrados en el Congreso. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Quién es quién. Bueno, bueno, bueno. Los chalacos somos regionalistas, nos encanta el callao, tenemos... ¡Chimpún callao! ¡Chimpún callao! Tenemos nuestro propio humor, nuestra propia forma de bailar, diferente, ¿no? Gracias por estar acá, nos ha encantado tenerte y nos vamos acá en trencito, bailando. ¡Ajá! ¡Eh! ¡Vamos! Un reto que las protagonistas de Gorrión dicen que no será nada fácil, pero que lo reciben con los brazos abiertos, pues ahora ambas tienen que dividir sus tiempos entre su adorada familia, sus mascotas, sus proyectos y el deporte, algo que no puede faltar en sus vidas. Y tenemos a las gemelas, preciosas, eso, la gemela de Aguirre, Celín, Arizón. Varían algunas cosas, ¿no? De hecho, por el horario, pero nada, es cuestión de acostumbrarse y de hacer este, de sacarle la vuelta. Horas antes de su gran estreno, los recibieron en un spa Miraflorino, donde llegaron para caracterizarse y así lucir mucho más idénticas, para no solo confundir al televidente con quién es quién, sino también a sus entrevistados. El antes y el después, ¿ya? Después yo también voy a quedar igual. A ver, ¿tú quién eres? Yo soy Celín, ¿y tú? Yo soy Marisol, no, mentira, yo soy Celín. Ahorita cuando estén las dos listas, a ver, te voy a retar que adivines quién es quién. Ahora sí, llegó Marisol. ¡Lista! Listísima, me falta el pelo y ya, porque tenemos que volar ahorita para el canal. Vamos, vamos. Vamos a ir de a pocos viendo cómo, o sea, qué cosas salen, porque hay cosas de improvisación. Qué cosas fluyen, qué cosas funcionan, qué cosas no, vamos a ir cambiando, variando. Sí, si sale algún personaje, pues quedará, pues no. Podríamos hacer también una escena de actuación con nuestros invitados en algún momento. Sí, claro. Sí, tenemos un montón de ideas en la cabeza, solo que vamos a ir de a pocos, ¿no? Vamos a ir soltándolas de a pocos. Sí. No es el primer proyecto que inician juntas. Hace tres años sacaron su canal de YouTube llamado Sal y Pimienta, donde cocinaban junto a famosos, pero fue la pandemia que las separó y donde Marisol empezó con la confección de accesorios, mientras que Selín hacía lo suyo en la cocina, iniciando la venta de deliciosos platillos con recetas heredadas, que incluso la han llevado a tener toda una línea de salsas artesanales. Pero sí, bueno, nació, es como lo que te decía, primero con mis ajíes, y ya después, como yo he cocinado desde chica y hacía un montón de cosas, empecé a hacer tipo la tortilla, porque me salía bien, o sea, varias cosas, ¿no? Y así fui sumándole y sumándole, y ahora hago lasañas, pasteles de choclo, salsas para pasta. Ellas son multifacéticas, carismáticas, y ahora se encuentran en su mejor momento, no solo en lo que respecta a su negocio, sino también, hoy por hoy, en el mundo televisivo, y podrá verlas todos los días a las 11 de la noche, por la pantalla de Canal N. ¡Gracias!